El político tiene que aparecer una opción de un político que genere confianza. Un político joven pero maduro, joven que asegure el cambio, pero maduro que asegure que no va a inventar y va a llevar al país por la desolación. Ese joven pero maduro se llama Andrés Navarro. Es necesario que la juventud vea que va a haber un cambio sustancial en el PLD como opción todavía de gobierno. El PLD tiene o va para 20 años de gobierno.